Seguramente estás viendo esta cápsula o este programa porque te quieres poner en forma rápido. Muchas personas te prometen que llegar al fallo muscular tendrás mayor capacidad muscular y el cuerpo rápido y perfecto. Puede que sea verdad, llegar al fallo muscular es un tema muy debatido. Sí tiene sus grandes beneficios. Por una parte es innegable que el fallo muscular envía una señal al cerebro y la señal dice más músculo. Porque cuando yo llego al fallo lo que estoy provocando es excitar de forma rápida las fibras musculares para tener mayor músculo pero no es condición necesaria y tiene muchos riesgos llegar al fallo muscular. Con frecuencia el fallo muscular es tremendamente estresante para tu propio cuerpo. Eso implica más tiempo de recuperación y por tiempo menos frecuencia de entrenamiento. Dicho de otro modo si yo hago 50 o 100 repeticiones de este bíceps o trabajo de bíceps es probable que no pueda recuperarme en uno, dos o tres días. Entonces el fallo muscular es bueno pero muchas veces entrenamos menos. La recomendación general es no esperes el fallo técnico. Esto quiere decir que cuando tu técnica se estropea debes detenerte. Yo prefiero que hagas menos repeticiones, no llegas al fallo y tengas muy buena técnica. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.